Bueno, cuéntanos un poco, preséntate, para que sepamos un poco... Sí, bueno, yo... Algo que nos está hablando, ¿no? Sí, que nos está hablando, sí. Sí, sí, y el resto también, el resto de la gente que no... Bueno, yo soy... Bueno, me llamo Domenico Di Siena y realmente soy italiano, aunque estoy enamorado de España y de Madrid. Llevo aquí ya siete años, casi ocho. Realmente huí de Italia, como mucha gente podrá imaginar. Sí, que... Por varias razones, que estaba un poco cansado de Italia. Tienen ahí un sistema ya largo, largamente perpetuado, ¿no? Sí. Y me fui primero a París y luego conocí unos amigos y ya no quería volver a Italia. Y dije, mira, estos españoles son marcos. Conocí muchos amigos en París, tenía muchos amigos españoles y al no volver a Italia, después de un año como Erasmus, justamente hablábamos antes, estuve de Erasmus ahí un año, y dije, bueno, me voy a España, que la gente es muy maja, me llevo muy bien con ellos y de ahí me he quedado, vamos, acabé la carrera y... Acabé la carrera de arquitectura aquí. Acabé la carrera de arquitectura aquí y también empecé un doctorado en la Politécnica aquí de Madrid. Y también luego empecé con Ecosistema Urbano y aquí sigo. Y eres parte de los socios fundadores de Ecosistema. No, los fundadores son José y Belinda y luego estamos Micael y yo que hemos entrado después. Y el equipo también es bastante más amplio. En total somos nueve. Y pues intentamos salir adelante incluso con esta crisis. Ya. Pero... ¿Soy arquitectos? Eh... ¿O trabajáis ahí, no? Sí, somos arquitectos e ingenieros. Ajá. Pero sí que nos gusta trabajar con otras formaciones, digamos que colaboramos mucho, por ejemplo, con sociólogos, con en algunos casos a lo mejor con temas más también, con otros ingenieros especializados en temas a lo mejor de... eh... de temas medioambientales. Y pues... intentamos en el estudio, digamos, que tenemos un poco la filosofía de reaccionar a la situación actual con innovación y creatividad, ¿no? Entonces, eh... Claro. Ponemos en marcha proyectos y ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto que nos gusta mucho que se llama, eh... Urban Social Design Experience, que es como una... una serie de cursos, o a nosotros nos gusta llamarlo experiencias, que de momento son online, eh... que intentan un poco explorar el mundo de la profesión, en este caso de arquitecto, pero también de sociólogos, economistas, etcétera, de una manera un poco más híbrida, digamos que se puedan mezclar diferentes disciplinas, para que podamos... eh... porque... Hablando del urbanismo, ¿verdad? Claro, porque nosotros vemos que nosotros trabajamos mucho con temas de ciudades, ¿no? Entonces, el problema en muchos casos con... cuando tú intentas, eh... dar solución a algún problema de la ciudad, es que cada disciplina lo hace desde su punto de vista. Entonces, aunque colaboremos... ¿Cuál es el problema? Que... aunque cada uno de nosotros lo hace lo mejor que pueda, y se supone que todos lo hacemos lo mejor que podamos, no existe la posibilidad de... de trabajar realmente juntos, y entonces encontrar soluciones más híbridas, más... eh... más holísticas diría yo. Realmente muchas veces son... eh... una solución se suma a otra. Entonces, si llega un sociólogo a hacer un estudio, entonces, en el mejor de los casos, un urbanista o un arquitecto toma en cuenta, en el mejor de los casos, eso es lo que ha dicho el sociólogo, y propone otra cosa. Pero siempre uno se suma a otro. No hay... no hay realmente... no hay cohesión. Y eso depende de muchas cosas. Depende de la formación que tenemos. Depende también del sistema un poco económico en el que encontramos. Sí que sí. La estructura también un poco de gestión de la ciudad también está pensada así. También, por ejemplo, en la ciudad, la gestión está fragmentada en muchos departamentos. Y en muchos casos los departamentos no tienen una comunicación muy fluida entre ellos, ¿no? Entonces, eso crea diferentes problemas. Entonces, eh... además, eh... lo que es... nosotros somos bastante... nos gusta mucho un concepto que es el tema de la cultura libre. Y todo lo que es open source, credit commons, y el intercambio que ahora se está multiplicando muchísimo en internet, creemos que se puede trasladar a la gestión urbana, ¿no? Entonces, una... algo que está pasando en internet es que cuando alguien crea un... pongamos una obra, la queremos llamar así, o un contenido, eh... otras personas pueden modificar ese contenido y hacerlo mejor. Pero no es que ese contenido... a ese contenido le suman otro, sino que realmente llegan y lo modifican. Entonces, estamos hablando ya de un híbrido mucho más interesante. Es decir, de un resultado que es, eh... el... el... el fin o, digamos, el... el resultado, perdón, la repetición, de un proceso de... de inteligencia colectiva. Entonces... y es la historia es que nos gustaría trasladar a... a... a la profesión de urbanistas, de arquitectos, digamos, de gente que se dedica a la gestión urbana, ese concepto de poder mezclar, ¿no? Entonces, y... De su marca, en realidad. Claro. Y luego a todo eso nos gustaría, eh... dar un papel importante al ciudadano. Que eso ya es el gran... Claro. Cuando se habla ya de participación, que es una palabra que puede ver, puede tener mil facetas, mil puntos de vista, la gente... también entre los profesionales hay gente que la... que la adora. Y otra gente que opina que... que cómo va un ciudadano a saber más que un profesional. Entonces... Nosotros nos encontramos mucho... muy a menudo en estar mediando entre esas dos... dos posturas, ¿no? De... Dice, oye... Nosotros hemos... hemos estudiado y tal, pero... Sobre un barrio, pues... Amistamos que vive en ese barrio algo más que nosotros ahora, ¿no? Es que a lo mejor nosotros, eh... con la experiencia... Que se yo... Hemos ido un poco aprendiendo sobre macro fenómenos, sobre yo que sé, por ejemplo, un fenómeno que... Por ejemplo, también en Madrid es muy actual, el tema de la gentrificación. Es decir, que los centros que están más o menos degradados, poco a poco se empiezan a reformar, se empiezan a mejorar la calidad de las viviendas y tal. Eh... la población local, eh... que se... que está bastante envejecida, a lo mejor empieza a dejar esos barrios y llegan las nuevas... nuevas generaciones y solemos ir... En realidad, gente ya... creo yo como nosotros... Es que de hecho... perdona que te interrumpa, pero yo creo que el proceso de gentrificación es... es un proceso que... que nosotros, los que tú llamas esos jóvenes profesionales que llegan, ayudan... Ayudamos... Nosotros lo fomentamos... A fomentarlo... Porque nos gusta el centro, nos gusta vivir en... Nosotros no vamos a vivir... a tomar por culo, perdón... Ya... Para luego... Nos gusta vivir en el centro, ¿no? Entonces, en alguna medida... desafortunadamente también... Somos un poco... cómplices de ese... de ese proceso, ¿no? Sí, sí... Y entonces, bueno, eso... entre los jóvenes... Hay mucha gente que yo que sé, que a lo mejor ahora mismo vive, por ejemplo, en Malasaño, que vive en Lavapiés... Que no tiene por qué conocer esos procesos, ¿no? Se puede dar las cuentas más o menos y tal, pero no tiene por qué conocer... Un experto a lo mejor esas cosas ya las tiene... Entonces... El papel del experto debería ser un poco como una especie de coordinador o de guía, pero no... Creo... ¿Pero qué opinión tenéis vosotros de la gentrificación? ¿La veis como algo positivo? ¿La veis como algo negativo? No... Digamos negativo, bastante... Vamos... Vale... Sí... Bastante... Eh... Básicamente... Es el... El aburguesamiento... Por decirlo en palabras así muy sencillas... Es el aburguesamiento... Eh... Comercial... De... De las partes... Centrales... Del cogollo... De las ciudades... Es lo que es... Que... Entonces... Dejan de ser habitables... ¿Sabes? Que empiezan a ser ya... Pues como lo que es... Llega... El camino un poco que lleva a Malasaña... Es el de convertirse casi en un... En un centro comercial... Abierto... Sí... Al aire libre, ¿no? Entonces... Deja de haber tiendas de barrio... Deja de haber... Deja de haber... Gente que vive... O sea... Deja de ser habitable... Sí... Yo... Eh... Sin embargo... Al respecto de eso tengo una opinión... Que no es... Que no es... No está compartida completamente por muchos profesionales... Que es que realmente... Eh... Eso está siendo posible... Porque nosotros como modelo de vida... Desde hace ya décadas... Eh... Nos hemos acostumado a un modelo de vida... Eh... Consumista... Pero me refiero... No consumista... No me refiero tanto al que... Nosotros... Compremos... O por ejemplo... En un espacio público... Nos vamos a un atelazo... Nos tomamos una cerveza y tal... Me refiero que... En cuanto al... Al... Al entorno físico en el que vivimos... Por ejemplo... Un barrio... Nuestra actitud es consumista... Es decir... Que nosotros nos limitamos a consumir... Lo que el barrio nos ofrece... Por ejemplo... Un... En cuanto al espacio público... Un paseo... Con este... Un bel día como... Como hoy... Dar un paseo para mí... Que está muy bien... Me parece genial... Y luego si tengo tiempo lo voy a hacer... De hecho... Pero... Ese gesto... Es un gesto consumista... En el sentido de que... No estamos aportando nada... A la comunidad... Entonces... Y nos hemos... Hemos dejado que... Que este modelo... Que afortunadamente es democrático... Tiene unos responsables... Que tienen el papel... De darle vida... Y darle identidad... A esos espacios urbanos... Entonces... Yo creo que... En las últimas décadas... Nos hemos acostumbrado... De ese modelo... En que nosotros... En el espacio público... Por ejemplo... No... No... No actuamos con identidad... Es decir... Yo la plaza de España... Por ejemplo... Como madrileno... O como... Supuesto madrileno... Que me gustaría hacer... No tengo capacidad... De darle identidad... O por ejemplo... Una... Una plaza... Mejor... Plaza Mayor... Que es un poco... El hito de la ciudad... Yo en esa plaza... No puedo aportar nada... Como madrileno... Es decir... Que no... La plaza... Que de alguna manera... Se identifica con la ciudad... O Puesta del Sol... No me permite a mí... Hacer algo activo... No consumista... Sino activo... Que le pueda dar identidad... A ese espacio... Entonces... Eso... Provoca... Modelos de vida... Que nos han acostumbrado... A... Consumir los espacios... De una forma pasiva... Entonces... Esos procesos... Facilitan... Que cuando llega un promotor... O incluso... Desde el ayuntamiento... Que... A lo mejor... Puede tener dificultades económicas... O... En muchos casos... Falta división de futuro... Lo primero que se le ocurre... Dice... Mira... Lo que tenemos que hacer aquí... Es limpiar estas viviendas... Hacerlas más bonitas... Y que llegue aquí... Gente con... Con dinero... Que... Y... Que esto lo van a poner... Más bonito... Va a ser más interesante... Como por ejemplo... Está basando lo mejor... En tribal... Que llegan los creativos... Tal y cual... Pero claro... Si uno piensa en el modelo de vida... Que nosotros tenemos cotidiano... Yo que hago en... En Madrid... He dicho que ya me encanta Madrid... No... Pero quiero decir... Que hago yo luego en Madrid... Todos los días... Pues... En el espacio público... Por ejemplo... Si yo viviera en Malasaña... ¿Dónde... Realmente... Tengo un espacio... Para hacer cosas... Con mis amigos... En el espacio público... No... Es difícil... A no ser que te sientas... En la terraza... De algún bar... O algo así... Claro... Es una actitud consumista... Eso es el tema... Y... Desde arriba... Digamos... Se... Se favorece ese modelo... Porque es más rentable... Por dos razones... Es más rentable... Económicamente... No porque se forran los políticos... Sino que... Si yo tengo que... Que una plaza... Esté limpia... Esté... Socialmente... Agradable... Que no haya... Yo que sé... Junkies... O problemas... Pues... Es mucho más fácil... Que... Los bares... Pongan ahí sus terrazas... Que además... Tienen que pagar... Una tasa... Para tener ahí las terrazas... Y que sean ellos... Los que se encarguen... De la limpieza... De la limpieza... Y de que la plaza se quede... Y luego... El otro tema... Es el tema... Social... ¿No? Quiero decir... Que... Que como... Políticamente... Es más difícil... Dejar libertad... Para que en el espacio público... Se hagan cosas interesantes... Lo que se está intentando hacer... Esto... Vamos... En todo occidente... Digamos... En Europa... En general... Lo que se hace es... Una surabundancia de reglamentación... Es decir... No se puede... Estar... No sé... Exagero... No se puede estar... Más de... 10 personas... No sé... Pero hay... Unas cuantas reglas... ¿No? Que... No se puede beber en la calle... No se puede beber en la calle... Y entonces... ¿Eso para qué es? Es que... Para evitar problemas... Que los hay... Porque si yo... Yo de hecho... Tengo ese problema... Yo vivo en el centro... Y todos los días... Hasta las 2... Hasta las 3 de la noche... Pues hay ruido... Y eso molesta... Hay que decir que molesta... Entonces... El político dice... ¿Yo cómo puedo... Actuar frente a ese problema? Lo más fácil es... Prohibir... En lugar de... Promover... Un nuevo modelo de vida... En la ciudad de Madrid... Mucho más creativo... En el que yo... En lugar de... A lo mejor... Estar simplemente... En la calle... A lo mejor... Me puede interesar... Hacer otras cosas... En el espacio público... Y... Y... ¿Qué cosas se pueden hacer... En un espacio público... Además de... Que está prohibido? Pues no sé... Por ejemplo... Yo creo que... Primero... Tenemos que... Ampliar un poco... La idea... El concepto general... De espacio público... Yo creo que... En Madrid... Hay un ejemplo... Muy bonito... De espacio público... Que es la taba escalera... Es que... Un espacio público... Bueno... Hay un... A mí me gusta... Una definición... Que hace un... Un arquitecto... Que... Escribe también... Un poco... Estos temas... Se llama Eduardo Serrano... Él... Siempre diferencia... Entre el espacio común... Y el espacio público... Y la definición... Que tiene el espacio común... Me parece importante... Para que... Volvamos a darle... Al espacio público... Un carácter... Mucho más amplio... Y lo voy a explicar mejor... Él dice... Que el espacio común... Es un espacio... Que es temporal... Y que es un espacio... Que se puede crear... A partir de... La presencia de dos personas... Y que normalmente... Se crea... En los límites... En las fronteras... Por ejemplo... Cuando dos amas de casa... Hablan... En las ventanas del patio... Para él... Este es un espacio común... Y es un espacio común... Temporal... Que durará... Hasta que estas señoras... Están hablando... Y como vemos... Pasa en la frontera... Porque... Lo temporal... Muchas veces... También tiene mucha relación... Con las fronteras... Es decir... Que como no es... Como las fronteras... Están delimitando... Dos espacios diferentes... Es difícil... Que algo se permanezca... Siempre en la frontera... Entonces es temporal... Entonces tiene esa relación... Claro... Y la frontera... Es el patio de... El patio de... Entonces... A mí me gusta esa definición... Porque si la trasladamos también... Al espacio público... Volvemos a tener... Una idea de espacio público... Mucho más... Activo... Mucho más... Es decir... Que sería interesante... Volver a recrear... En el espacio público... Espacios comunes... Es decir... Que si nosotros... Esto se puede considerar... De alguna manera... Un espacio público... En el momento en que también... Le damos la dimensión digital... Que la dimensión digital... Claro... También tiene mucho de público... Es decir... De hecho... Mira... Aprovecho una colación... Para hacer un inciso... Los que nos estáis viendo... Si tenéis preguntas... Mandarlas por Twitter... ¿Vale? Twitter... A... Arroba... 40 días en la cama... Muy bien... Si yo recibo aquí algún tweet... Lo contestamos... Lo contestaremos... Exacto... Así lo hacemos... Más público... Más participativo... Y entonces... El espacio público... Puede ser... Un espacio... Por ejemplo... De creación colectiva... Esto hace referencia... A un concepto... Que a mí me alegra muchísimo... Que en España... Sobre todo... Pero también en otros países... Se está... Volviendo de actualidad... Que es el procomún... Que es... Digamos... Un poco del provecho... Común... Lo que es... Para todos... Una ciudad es un procomún... Un espacio público es un procomún... Todas aquellas cosas... Que pertenecen a todos... Pero que ninguno de nosotros... Se puede hacer dueño de ellas... Es decir... No me puede hacer dueño... De un espacio público... No me puede hacer dueño... Del paisaje... De una ciudad... O... Entonces... Lo que sería también... La cultura también... Es un procomún... Y lo que tiene en muchos casos... El procomún... Cuando se produce... Por la acción humana... Es que es el resultado... De una creación colectiva... Y eso me parece súper bonito... Pero... Y esa creación colectiva... ¿Dónde... Mejor puede ocurrir... Que en un espacio público... Entonces... El espacio público... Puede ser un espacio... Donde se permite... Que... Que... Diferentes personas... Puedan crear... Algo... De forma colectiva... Entonces... Eso está pasando... Probablemente en internet... ¿No? En internet... Que es un espacio público... Muy claro... Y un procomún... Muy claro... La gente constantemente... Se está juntando... Para... Hacer creaciones... Colectivas... Otro aspecto... Muy importante... De la creación colectiva... Es el tema de... Que lo comentaba antes... De la cultura libre... De las licencias abiertas... Porque... Si yo no hago referencia... A esas licencias... Es muy difícil... Que yo pueda tener... Una creación colectiva... Porque luego... Nacerían problemas... ¿De quién es esto? ¿De quién es este otro? ¿Qué has aportado tú? ¿Qué he aportado yo? Sin embargo... Si nosotros desde el principio... Ya damos por hecho... Que lo que creamos... Ya va a pertenecer... Al dominio público... Ya no hay ningún problema... ¿No? Y... Y... Eso sería interesante... Porque nos... Nos sitúa... Vuelvo también... Al tema de la profesión... Y de la mezcla entre profesiones... Nos vengo a situar... En una posición... En que... La inteligencia colectiva... Es el motor de la sociedad... ¿A qué me refiero? Que nosotros nos hemos acostumbrados... También hago referencia... Al tema de la actitud de vida... Un poco consumista... Que nosotros... Nos especializamos profesionalmente... En algo... Nos dedicamos profesionalmente a algo... Y en eso... Es donde sacamos el dinero... Y con eso... Pagamos todas las demás cosas... Que necesitamos... ¿No? Entonces... Eso nos ha acostumbrado... A que realmente... Nuestra vida cotidiana... Nuestra vida cotidiana... Nos dedicamos como productores... A una cosa sola... Y todo lo demás... Lo consumimos... Entonces... Eh... Y eso se basa en que... Probablemente... Para que yo... Pueda seguir... Siendo... O ganando mucho... O lo que sea... O montando una empresa... Lo que tengo que hacer... Es proteger... Mis creaciones... Que es el modelo que tenemos actual... De licencia cerrada... Entonces... Y no... En este caso... Quiere decir que si otra persona... Quiere llegar al mismo nivel que yo... En conocimientos... O en lo que sea... Me tiene o que pagar a mí algo... O tiene que empezar desde cero... Entonces... Lo que... Es surrealista en todo eso... Es que los dos somos igual de buenos... Lo que pasa es que... Este tío... Para... Hacer lo que yo he hecho... No es que... No sea capaz... Si yo no se lo doy... Tiene que empezar desde cero... Y hacerlo... ¿No? Si nosotros tuviéramos... En este sistema... En este sistema... Un mayor... Un mayor... De apertura... Esa persona... Coge lo que yo he hecho... Lo mejora... Y... Lo puede... Lo puede vender... O hacer lo que él quiera... Pero... Bueno... El sistema de innovación... Está pensado... Está también... Pensado así... Ahora mismo... El sistema como está actualmente... Funciona también así... Las patentes... Por ejemplo... Cuando tú patentas algo... Si... En realidad... Al patentar algo... Tienes... Tienes unas obligaciones... Y tienes unos derechos... Si... O sea... Tienes tus derechos... De... Como lo has patentado... Poder tener unos... Réditos económicos... De eso... Una... Una explotación comercial... De tu invención... Pero también la tienes que hacer pública... Esa es tu obligación... Y de hecho... Las patentes son públicas... Cualquiera puede ir a... A la oficina de patentes... Y... Y ver lo que tienes ahí... Y poder... 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 Mejorarlo... En muchos casos... Para usarla... O no puedes... O tienes que... Que pagar... Entonces... Lo que... Eso digamos... En cuanto a modelo económico... Desplaza un poco... El que... Que... Digamos... Que lo que es monetizable... Nosotros intentamos actuar mucho... En la oficina... Lo que es monetizable... No es tanto la idea... O el producto... Sino el servicio... Es decir... Nosotros por ejemplo... Como... Como profesionales... No queremos vender... Un objeto arquitectónico... O un plan urbanístico... Porque... Como... Como puedes tú definir... O declarar... Que eso... Es algo que has... Eh... Lo que nosotros... Sabemos hacer... Es aplicar ese conocimiento... Es decir... Si tú me dices... Que quieres mejorar... Un barrio de Madrid... Yo... Haciendo referencia... A todo el conocimiento... A todas las cosas... Que se están produciendo... Que yo claramente... Eh... Como profesional... Estoy de alguna manera... También obligado... A estar al día... Y a leer mucho... Y a entrenarme mucho... A compartir mucho... Cuando me encuentro... Enfrente a un problema... Mi capacidad... No es... Vender un producto... Sino... Ofrecer un servicio... Es decir... Poner en marcha... Un proceso... Que pueda... Solucionar... Un problema... Y eso es un poco... La filosofía... Que nosotros... Intentamos... Adoptar... Y nos parece interesante... Porque también... A nivel de... De ciudad... Porque pongamos... Un ejemplo... Puede parecer... Un poco tondo... Pero... En esto que estoy comentando... Del... La... Profesionalización... En el papel... De vida cotidiana... Como consumista... Etcétera... Si nosotros... Si nosotros... Somos... Por ejemplo... Urbanistas... Y hacemos un plan urbanístico... Como se hacen... Y es... Este plan urbanístico... Es un plan cerrado... Que yo entrego en la ciudad... Ese concepto... Nosotros entendemos... Que es... Algo cada vez más... Del pasado... Debería ser algo... Del pasado... Porque es un... Un producto cerrado... Que de alguna manera... Propone en la ciudad... De una forma... Determinada... Que tú como profesional... Opinas... Que es lo mejor... Pero... Que... En el momento... En que esto... Se superpone en la ciudad... No... No tiene por qué ser... Real... Y luego... En ese sentido... Estás... Contribuyendo... Para que el ciudadano... Sea consumista... Es decir... Que el ciudadano consume... Ese plan urbanístico... Que los expertos... Entonces... Nosotros lo que creemos... Es que... Yo lo que voy a proponer... Es... Un proceso... Que yo voy a decir... Un coordinador... De ese proceso... Pero tú ciudadano... Tienes que participar... Es casi... Un derecho... Y un deber... Una obligación... ¿Sabes? Como que no es que no... Llegan los profesionales... Y te entregan un... ¿No? Entonces... Nosotros entendemos que todo... Eso... Llegaría... A un nuevo modelo de sociedad... En que estamos... Como un poco más... Interconectados... Y... Tiene que ver también... Yo creo... Con esto de... Un poco de la filosofía slow... Porque... Si nosotros tiramos siempre... Cada vez más... A la especialización... Eh... Estamos obligados... Cada vez más... A hacer... Más... Y mejor... Y más barato... Y más y más... Sin embargo... Si nosotros creamos redes... El valor añadido... No se crea... En el... Mejorar... Por ejemplo... Solo... La cantidad... O la cualidad... El valor añadido... Se crea... Porque somos capaces... De aprovechar... La inteligencia colectiva... Es un poco... Lo que nosotros entendemos... Que... Que puede ser... Un nuevo modelo de ciudad... Es decir... No tenemos que... Porque si no... Nosotros... Los profesionales... Podemos caer... En el mismo juego... De... Pues este año... Hemos hecho... Tres proyectos... El año que viene... Tenemos que hacer cinco... Para... Para hacer más... Y entonces... Y... ¿Qué consecuencias... Tendría... El aprovechar... La... La inteligencia colectiva... Lo que ya... Lo que ya está... A nivel personal... Y a nivel grupal... Sí... Yo veo que... A nivel personal... Es... Eh... Poder... De alguna manera... A aplicar... Una manera... De... Vivir... A las dos... Dos... Facetas... De la vida... Y... Otra cosa... Que nosotros... Bueno... Por lo menos... Yo personalmente... Tengo bastante... Claro... Es que... Nosotros... En el pasado... Eh... Teníamos... Muy definido... El... Dónde acaba... El... El... Mundo del trabajo... Y dónde empieza... Un poco... La vida personal... La vida privada... La vida familiar... ¿No? Entonces... Ese límite... Esa frontera... Está cada vez... Más... Eh... Frágil... Y no está... Tan clara... Y entonces... Eh... Nosotros... Lo vivimos directamente... Eh... Personalmente... Ese problema... Es decir... Dónde... Cómo puedes tú descansar... Si realmente... Incluso el fin de semana... Que no trabajas... Realmente tienes en la cabeza... Claro... Mil cosas que tienes que hacer... La semana siguiente... O estás pensando... O tiene que ver mucho... Con el tema de los creativos... ¿No? Que se dice... Que la nueva economía... De los creativos... Realmente se aprovecha... De la creatividad... De las personas... En cualquier momento... Entonces... Sí... Es la creatividad... Todos sabemos... Que te puede venir... En la ducha... Y normalmente... Es cuando te viene... En la ducha... Y cuando estás cocinando... Y haciendo otras cosas... Que no tienen nada que ver... Con estar delante... Del papel... Y eso... De alguna manera... También se puede entender... Como algo bueno... Pero... Nosotros tenemos que empezar... A... Actualmente... Choca... Nosotros tenemos un modelo... Que está organizado... Por jornadas laborales... Que aunque nosotros seamos... Eh... Digamos... Eh... Creativos... Entonces no tenemos... A lo mejor... Una jornada establecida... Realmente... El modelo... Dominante... Es ese... Entonces... Eh... La sociedad... Nos... 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 Nos ha educado... De alguna manera... Siempre hay eso... Tú tienes... Tu trabajo profesional... Y luego tienes la vida privada... Y... Y eso afecta... Como hemos dicho... A la manera de vivir la ciudad... De alguna manera... Tú la ciudad... En las dos facetas... También las vive... De una forma diferente... Cuando... Cuando la vives... Como profesionales... Lo que quieres... Es que la sociedad... Sea súper eficiente... Que te puedas desplazar... Súper rápido... De un lado a otro... De la ciudad... Porque tienes una reunión... Porque tal y cual... Y... Y... Entonces... Eh... Que la sociedad... Además... Tenga muchas oportunidades económicas... Entonces... Por ejemplo... En algunos... Algunos casos... Como puede ser Madrid... Para que haya más oportunidades económicas... Lo que tienes que construir... Es unas torres... Para venderte a nivel global... Como una ciudad dinámica... Económica y tal... Pero luego... Claro... Cuando vives... Como personal... No, no... Todo eso no... Nada... Quieres el parquecito... Para estar con tu familia... Con los amigos... Si tienes hijos... Con tus hijos y tal... Entonces... Choca... Incluso... En lo personal... Entonces... Probablemente... Si nosotros conseguimos... Que... Que ese modelo... Sea un poco más híbrido... Podemos... Construir un nuevo modelo... Es que no está claro... ¿Sabes? Si... Yo un poco tengo... No es que... El silamarita mágica... Ni la solución... Sí... Lo que planteáis... El mezclar... ¿Crees que estamos en un momento... En el que... Está todo inventado... Y es un momento de... Encontrar... La manera de mezclar las cosas? O... Sí... Digamos que... A mí me gusta así mezclar... Yo creo que... La hibridación... La mezcla de más cosas... Puede ser un poco la... La clave... Crear redes... Y... 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 Hibridar... Ideas... Conceptos... Servicios... Y... Me parece como... Una manera de... De... Poder... Seguir adelante... ¿No? Volviendo al tema digital... Ahora mismo... Por ejemplo... Eh... Nosotros... Eh... Vivimos un cambio... Un cambio... Un cambio epocal... Y... Y... Lo que está pasando... En el norte de África... Está bastante claro... De manifiesto y tal... Pero nosotros mismos... Eh... En Europa... No nos damos cuenta que... Que por ejemplo... Cosas como la identidad digital... Son súper importantes... Es decir que... Nosotros... De hecho nosotros... Somos la generación Puente... Que es una generación muy interesante... Porque hemos... Vivido los dos mundos... Hemos vivido el mundo analógico... Y estamos... De alguna manera... Protagonizando... Experimentando... Y creando el mundo digital... ¿No? Lo que vienen después... Los que llaman nativos digitales... Ya lo tiene todo... Entonces... Eh... Eso... Supone unos cambios... De... De... Cómo entendemos la sociedad... De cómo nos relacionamos... Cómo vivimos en los espacios... Brutales... Entonces... Yo... Siempre... Recuerdo... Un... Cuando me encuentro... En situaciones... Que... Tienen que ver con esto... Y comento este tipo de... Temas... Eh... Me gusta recordar... Una... Una publicidad... Que... Que creo... Se hizo... En el Reino Unido... Como... Eh... De alguna manera... Crear... Una... Conciencia... En los Teenagers... Acerca de... Qué es la identidad digital... Y lo peligroso que es... Publicar información personal... En... En Internet... ¿No? Realmente eso... Es un problema... Entonces... Yo... 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 Sí que entiendo... Que es un problema... Pero... La manera... La manera que... Tienen... Los... Los... Los agentes... Eh... Y digamos... Las personas... Que no entienden... Ese medio... O que forman parte... De otra... Generación... La manera que tiene... Esto... Esta gente... De... 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 De alguna manera... Eh... A... Ponernos delante... Y... Presentar... Que existe ese peligro... Lo hacen siempre... De una manera muy torpe... ¿No? Entonces... Os voy a contar un ejemplo... En... En esta publicidad... Se quería... Como... Un poco... Dar... Un toque... A los jóvenes... Cuidado con lo que publicáis en Internet... Y el comienzo del... Anuncio... Era un anuncio de televisión... Estaba muy bien... Porque... La... 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 Eh... Uno de los dos chavales... Eh... Se va con... Amigos... Eh... Eh... A... Jugar al fútbol... Pongamos... Y los amigos... Cogen el móvil... Empiezan a ver la foto... Y... Entonces viene la foto... Y con esa foto... La mandan a... Un amigo... Y entonces... Bueno... Los amigos... La... 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 El... A otro... Y a otro... Y a otro... Entonces hasta aquí... Este anuncio está muy bien hecho... Porque... Es... Refleja la realidad... Eso es algo que puede pasar... Todos los días... Y seguro que está pasando... A mucha gente que no se dan cuenta... ¿Qué pasa que luego se vuelve torpe? El mensaje final es muy torpe porque pone el fin de una manera catastrófica porque lo que pasa como mensaje es que al final esa foto llega a un pederasta. Entonces llega un pederasta y entonces ya el mensaje es que el peligro es que esa foto llegue en manos de un pederasta, que sí, es cierto. Que es cierto, pero no es el peligro. Pero el peligro real es el otro. Es decir, el peligro real y más común y más cotidiano es que hay gente que está intercambiando información en Internet sin darse cuenta de lo que quiere decir eso. Y esa es la identidad digital. ¿Qué pasa? Que nuestros padres, que supuestamente son los que nos educan, no conocen la identidad digital, no saben lo que es, lo que conlleva y todo eso. Por eso, volviendo un poco a lo que decíamos antes, vivimos un momento muy peculiar porque por primera vez estamos creando cosas nuevas que tienen que ver incluso con la forma que tenemos de relacionarnos. Es decir, un tío, un joven es en el Magreb, que empieza a usar Facebook para montar lo que están montando. Hemos visto escenas que están muy contentos. Es decir, pero eso no todo el mundo lo puede entender. Mira, estuvo de los primeros días, estuvo aquí un sociólogo que precisamente nos advirtió sobre el tema de la identidad digital. Es decir, él veía un problema, ¿de qué edad tendría? Sus 50. Sí, entre los 50 y los 60. Y él, vamos, es una persona con muchos estudios y con muchas cosas hechas y eso. Y decía que debía haber un problema con eso, con la identidad digital, por el rastreo, porque al final había estado toda la información ahí, disponible a disposición de cualquiera. Y en el fondo también es verdad que tiene razón, ¿no? Que en un momento dado, si alguien puede entrar en nuestro Facebook, ¿sabes? Tenemos un Facebook desde que tenemos 16 años hasta que tenemos 26, ¿no? Y alguien puede acceder a eso. De repente tienes toda tu historia ahí metida, ¿no? Sí, sí. Luego, frente a eso hay como dos posturas, ¿no? Está la postura que es más eso, tenemos que volver a lo de antes, como sea. Que es imposible, claro. Y en el otro puesto dice, es que, no sé si, igual podría estar bien, yo no estoy de acuerdo, pero igual podría estar bien, pero es que es imposible, ¿no? Sí, no. Y, Domenico, ¿cómo es las ciudades con respecto a toda esta identidad digital, que también es un espacio público? Sí. ¿Cómo es esta, cómo se mezcla, cómo interactúa una ciudad material, ¿no? Materialmente real, con esta dimensión, esta realidad, ¿cómo se transforma o cómo se transforma? Sí, nosotros justamente ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que intenta mezclar esos dos mundos, lo llamamos Smart Street Pro Común, que nace un poco con la idea de llevar a lo físico todos los beneficios que estamos... ¿Cómo se llama Match? Smart Street Pro Común. La idea es llevar a lo físico todo lo positivo que estamos experimentando cada día en lo digital, ¿no? Entonces, hablábamos antes de creación colectiva, del hecho de que se puedan crear fácilmente nuevos proyectos con bajos costes, que personas que tienen intereses comunes a lo mejor se puedan juntar y montar diferentes iniciativas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no puede pasar en el espacio público físico? En este caso, todo nació porque nos invitaron a reflexionar sobre la Gran Vía. No sé si lo habéis visto, este verano que... Sí, que eran los cien años de año. Entonces... Este verano se celebraban los cien años de año. La Gran Vía, sí. Sí, el verano pasado. Entonces, se montó una exposición en la Fundación Telefónica, invitaron a diez equipos de arquitectos a reflexionar un poco sobre cuál podía ser el futuro de la Gran Vía, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponíamos era lo que llamamos la Gran Vía Pro Común, es decir, un espacio público que realmente da espacio y oportunidades a los ciudadanos, que, por ejemplo, que planteábamos, ¿no? Hay una cosa... Realmente en el mundo se están haciendo cosas muy interesantes en muchos lados, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos hacer es juntar todas estas cosas que se están haciendo en un único espacio, ¿no? Hay una cosa que es muy bonita que se hace en New York, que es, de repente, el domingo se cierra una plaza y no se permite el tráfico rodado, ¿no? Entonces, en esa plaza hay muchísimas sillas y, de repente, la gente puede usar ese espacio como un espacio público, ¿no? Donde puede encontrarse con gente, puede comer allí, puede crear lo que quiera, ¿no? Y, entonces, nosotros pensamos, ¿por qué, por ejemplo, no imaginarnos que a lo mejor la Gran Villa, una vez al mes o una vez, cada dos meses, tres meses, no se cierre el tráfico rodado... Sí, antes se cerraba, ¿no sabes, no? Ah, no sabía. Estuvo una temporada que se cerró el tráfico de rodado. Pero no completamente, ¿no? Solo unos... Sí, sí, no, no, se cerraba desde Plaza de España hasta todo entero, hasta esto. Ah, mira. Sí, sí. Y en el Paseo de Camón sí lo hacen todos los fines de semana, todos los festivos, se cierra el Paseo de Camón. ¿El Paseo de Camón? Está ahí, debajo de Rosales, entre Rosales y el Paseo de Oeste. Ah, vale, vale. Pues se cierra, se cierra al tráfico rodado y la verdad es que está dando lugar, sí, sobre todo, a ver, está muy basado en el deporte, ¿sabes? Claro. Bicicleta, sobre todo patinadores, yo vamos a ser de Bajo a Patinar, pero lo divertido de... A mí lo que me gusta es que se está creando una comunidad y un espacio común de interacción y de intercambio muy, muy bueno. O sea, yo, vamos, es mi vida los fines de semana porque bajo allí ya no solamente bajo a patinar, bajo a patinar, a charlar con unos, a conocer a otros, a intercambiar experiencias, a incluso hacer posibles proyectos con más gente, o sea que... Sí, eso... Claro. Y lo que tiene la Gran Vía, que es especial, es que es un espacio que se podría definir global, ¿no? Que tiene dos dimensiones, que es la dimensión global, por la cantidad de gente que lo visita cada día, de todo el mundo, que viene a Madrid, realmente la Gran Vía seguramente lo va a visitar, ¿no? Pero también lo que lo hace interesante, que a lo mejor no pasa, por ejemplo, en la Plaza Mayor, que también tiene, digamos, ciudadanos de Madrid, ¿no? O de la región de Madrid, es decir, que es una calle que realmente todo el mundo lo vive ese espacio. Entonces, tiene un potencial muy interesante, que es que se pueden conectar esos dos mundos, ¿no? Entonces, nosotros en ese proyecto lo que nos imaginábamos es, por ejemplo, que todos los locales o los, pongamos, los pisos que se quedan vacíos, ¿no? A lo mejor ahora todavía más con la crisis, ¿por qué el ayuntamiento no podría, digamos, crear como una especie de estructura que llamábamos Gran Vía Procomún, que lo que hace es hacerse cargo de forma temporal de todos los espacios que se quedan vacíos, por ejemplo, pisos, locales, etcétera, y ofrecerlos para que los ciudadanos, esos tipos de ciudadanos que son los locales y también los que vienen de fuera, los usen para montar proyectos, ¿no? Entonces hay un espacio en Madrid muy, muy bueno, que es muy recomendable, que se llame Media Lab Prado. Ese es el que iba a hablar, claro. Estás hablando tanto de lo común que ya iba a preguntar. Claro, que ya de alguna manera funciona en este sentido, pero nosotros lo que planteábamos allí era algo todavía más abierto, ¿no? Ahora mismo… Sí, cuéntame un poco de Media Lab. Sí, que digamos que lo que es interesante ahora es que hay aplicaciones, por ejemplo, para móviles como Foursquare, que aunque parezca un poco ciencia ficción, realmente, y todavía son un poco lejanas, abren nuevas puertas a la interacción entre lo físico y lo digital, que quiere decir que es la primera aplicación que conecta estos dos mundos porque tú estás diciendo en lo digital dónde estás físicamente. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de la Gran Vía, estamos hablando de unos pisos donde tú puedes entrar libremente, ¿por qué todavía eso no se ha hecho hasta hoy? Porque el problema de gestión sería muy grande. Es decir, ¿quién se encarga de que la gente no destroce cosas? ¿Quién se encarga de que allí haya de verdad cosas interesantes y tal? Entonces, ahora mismo hay solo dos modelos de lo posible, o es un centro cultural oficial o el centro totalmente informal, como la Tabacalera o otros que hay en Madrid. Nosotros nos gustaba proponer algo intermedio, que es… Bueno, pero Media Lab es un poco intermedio. Claro, el Media Lab justamente es un intermedio que funciona así. Entonces, está muy bien en Media Lab porque cada cierto tiempo abre como un abanico de… como unas convocatorias para proyectos, ¿no? Cada dos o tres meses tiene diferentes líneas de investigación y abre como una convocatoria y si tú estás desarrollando algún proyecto, pues lanzas tu proyecto a esta convocatoria y yo seleccionas cada vez diez, ocho, seis, quince. Y si te seleccionan, tú puedes usar toda su infraestructura y también, sobre todo, todo su networking, toda la gente que está rodeando esa infraestructura para tener, digamos, la gente que tiene la capacidad de mejorar tu proyecto, ¿no? Yo, personalmente, he vivido esa experiencia. Yo presenté un proyecto y sí que… ¿Dentro de qué convocatoria? Yo participé en la convocatoria de un taller que era para la fachada digital, justamente. Ah, vale, el de fachada digital, sí. Yo presenté un proyecto que se llamaba Local Feed Plaza Letras, que la propuesta era utilizar esa pantalla digital, realmente siempre para los mismos temas. En ese caso, la propuesta era usar esa pantalla digital para crear un nuevo elemento de conexión entre los vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea era trasladar a un espacio público algo que normalmente ocurre en un espacio privado, que quiere decir que hay muchas cosas que cuando se hacen en lo público se disfrutan más. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando hay la sección que juega un partido, pues a mucha gente le gusta más ver ese partido en una plaza, con una pantalla gigante… Con gente. Con gente. Que a nivel, digamos, muy práctico es más incómodo, ¿no? Probablemente. Sí, sí. Pero lo disfrutas muchísimo. Sí, sí, una cómoda en casa. Claro, en casa tú estarías sentado como ahora aquí y tal, con la televisión, a lo mejor una pantalla súper gigante, súper estéreo, no sé qué. Lo disfrutarías todavía mucho más con los replay y el comentador y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué prefieres hacerlo en un espacio público? Porque lo disfrutas mucho más. Es decir, lo colectivo te da ese valor añadido que no tienes en lo privado, ¿no? Pero realmente la información, es decir, la vivencia es la misma, estás mirando un partido, pero el resultado es completamente diferente y esa diferencia se debe simplemente al lugar en el que tú estás accediendo a esa información, desde tu casa o desde una plaza pública. Entonces, con internet pasa un poco lo mismo. Hemos dicho antes que es un espacio público, pero el acceso a ese espacio público lo solemos tener desde lo privado, siempre. Yo accedo a internet desde la oficina… Ahora con los móviles… De hecho, eso es el interés. Ahora con los móviles estamos empezando a acceder a internet desde lo público. Eso lo cambia todo. Y entonces, en este caso, la idea era ¿por qué no proyectar en esa pantalla información relacionada con el barrio y que está produciendo el mismo barrio? Es decir, a lo mejor en ese barrio, en este caso el barrio de las letras, también un barrio muy relacionado con el arte y todo eso, a lo mejor hay gente, pongamos, que está desarrollando, yo que sé, un grupo de músicos o yo que sé, gente que está subiendo vídeos a YouTube o está escribiendo un blog y vive en ese barrio, ¿no? Yo desde mi casa podría acceder a esa información, si busco y tal, ¿no? Pero ¿por qué no ofrecer en esa plaza la posibilidad de visualizar esa información? Es decir, acceder desde la plaza pública, desde un espacio físico público a una información que también es pública, porque realmente sólo se muestra la información que ya es pública, pero que tiene que ver con ese mismo espacio. Y la idea un poco ambiciosa que luego nos acabamos de desarrollar era que eso también pudiese funcionar como elemento de comunicación entre los dos mundos, es decir, los turistas y los locales. Ah, qué bueno. Que ese es un espacio también bastante peculiar porque hay muchos turistas, ahí está el Cachaforum, está el Prado y tal, y hay muchos, y normalmente no hay manera de comunicación. Y eso vuelve también un poco a relación a lo que comentábamos antes del modelo de vida y toda la especialización y todo eso, ¿no? Realmente cuando nosotros viajamos tenemos un problema que siempre entendemos que estamos viviendo otro espacio. Lo que me quiero referir es que definir cuál es tu casa y cuál es tu ciudad es algo que también habría que empezar a tener mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona no tienen muy claro que la gente está harta, por ejemplo, de los turistas, ¿no? Pero los turistas son ciudadanos también de Barcelona. Es decir, si tú como ciudad has querido que lleguen turistas, los turistas no los puedes considerar como otra gente. Dicen, no, estos son ajenos a la ciudad. No, no. Tú has querido que vinieran. Y entonces, aunque sean visitantes temporales, son ciudadanos de esa ciudad. Vuelvo al tema de Andrés también de los espacios temporales y todo eso. Es decir, que las condiciones temporales no son excepcionales. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que lo temporal es excepcional y entonces pasará. Y entonces ya no es real. No, no. Es que lo excepcional, perdón, lo temporal es completamente real y puede modificar completamente un espacio. Entonces, nosotros en este caso queríamos decir que los visitantes de ese barrio de Madrid pudieran tener la posibilidad de comunicarse también con los vecinos y que formen parte también de ese espacio, ¿no? Nosotros, entre otras cosas, también participamos en un concurso, por ejemplo, para un centro cultural inspirados muchísimo por lo que es ya, y afortunadamente ya existe, que es Media Lab. Es decir, un centro cultural que te permite interactuar con él y que no sea solo algo en que tú vas, visitas, ves dos o tres cosas que te han gustado, ¿vale? Bien. Pero luego no tiene ninguna otra cosa, ninguna oportunidad. Entonces, por ejemplo, para mí es mucho más interesante el Media Lab que el Prado, con perdón, puede parecer una heresía, pero es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque yo en el Prado sigo teniendo esa actitud consumista. Es decir, accedo a información, consumo esa información y ya, pero luego no obtengo ninguna posibilidad de desarrollar cosas. Si voy al Media Lab Prado, tengo oportunidad de desarrollar cosas y además puedo desarrollar cosas con otra gente. Entonces, vuelvo al tema de la creación colectiva. Y eso también es un espacio público. Entonces, si además ese centro cultural tuviera la capacidad de conectarse con los vecinos, pues estamos hablando de un espacio público conectado con lo físico que además, a través de lo digital, puede permitir a la gente que tiene ganas de hacer cosas, de aprovecharse de los conocimientos que proceden a lo mejor de Londres, desde, no sé, de París o lo que sea. Eso además es un modelo que es muy interesante y que a lo mejor yo creo que va a tener una primera aplicación en las ciudades más medianas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto para una ciudad mediana en Noruega, cómo, digamos, permitir el nacimiento de un nuevo espacio público que pueda involucrar a los locales. Lo que hablábamos antes, no queremos dar un plan y decir, esto es no, tenemos que ir con vosotros y desarrollar este plan. Pero también lo que sabemos es que como es una ciudad mediana, está como al norte de Oslo, ¿no? Tiene como unos 30 o 40 mil habitantes. Hay muchas cosas que no ocurren ahí, porque tú, por ejemplo, pongamos en Madrid, ¿no? No es casualidad que la tabacalera esté en Madrid. Tú no puedes tener tabacalera en Alcalá de Henares o en Ciudad Real. No va a pasar eso ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocurren en Madrid que se deben a su condición local. De que hay gente, por ejemplo, como yo, otra gente que no es de Madrid, que ha venido aquí porque la reconoce como un lugar de oportunidad. Ahora bien, si nosotros esa oportunidad la conseguimos sacar desde lo digital, podemos crear espacios de muchísima calidad sin obligarnos a desplazarnos kilómetros y kilómetros, ¿no? Es decir, si yo tengo una ciudad mediana que está cerca de Oslo, ¿por qué esa ciudad mediana no puede tener la vivacidad cultural y creativa de una ciudad tan grande como Oslo? Hoy que tenemos la posibilidad de conectar conocimiento, conectar personas a través de lo digital. ¿Por qué no puede ser? Es un poco el reto que también estamos experimentando. Entonces, un espacio público que se entiende como un espacio de creación puede captar estos procesos. Un espacio público que se entiende solo como consumición nunca va a poder captar esos procesos. Puesto que este es un poco...